Y hoy, desde que llegaste a mi, todo ha cambiado, no creí en el amor, me golpeó la tristeza y me levantaste, y si, contigo voy a estar en las buenas y en las malas, así como tu llegaste a estar conmigo, cuando te necesité, y sabes que, me enamoraste, te amo Y me enamoré de tu sonrisa tan hermosa, de tus labios rojos eres una diosa, me encantan tus ojitos de color de miel, me enamoré, y no creí en el amor y para mí eres la indicada, resultaste ser mi cuento de hadas, te amo y no te pienso fallar jamás Llegaste a mi cuando te necesité, no pienso soltarte mi reina, eso no lo haré Ven dame un abrazo, te quiero sentir, lucharé por ti, por verte feliz Y pura marca MR Y desde que llegaste a mi chiquitita, todo ha cambiado, rosa y celda Y no creí en el amor y para mí eres la indicada, resultaste ser mi cuento de hadas, te amo y no te pienso fallar jamás Llegaste a mi cuando te necesité, no pienso soltarte mi reina, eso no lo haré Ven dame un abrazo, te quiero sentir, lucharé por ti, por verte feliz Y me enamoré de tu sonrisa tan hermosa, de tus labios rojos eres una diosa Me encantan tus ojitos de color de miel, me enamoré Me encantan tus ojitos de color de miel, me enamoré